Apoya al canal y compra tus juegos más baratos con el link de la descripción de G2A Hola y muy buenas a todos, soy el Señor Serpiente y bienvenidos nuevamente a Grab Esta pequeña hiper miniserie en la cual vamos a dedicarnos a enseñaros un poco a jugar Empezando desde cero, en un flash start totalmente Y bueno, el juego podemos hacerlo de dos maneras Podemos hacer un... me la suda todo y voy a ponerme yo a mi bola O podemos hacer algo un poco más obvio y es seguir un poco los primeros tutoriales que nos ponen Para centrar un pelín en la bola y pues ser mejor persona, ¿no? Y entonces, pues sin más, vamos a ello Y como veis, primero tenemos que hacer varias cosas Primero tenemos que construir un campfire Probar el botón especial Y coger recursos, todo muy sencillito Pues con recursos, con el 2, que si lo hacemos con él, con la multitool Pues podemos pillar cosillas La multitool se va mejorando Podemos ir haciendo otras versiones del mismo Y con ella, pues nos haremos más grosso, sabroso, venoso y vigoroso Vale, un árbol a tomar por la fruta Y en teoría, ahora podríamos hacer el campfire Vamos a ponernos un poco para acá Vamos a quitar esto Vamos a ponernos... Mejor aquí, que estamos cerca de recursos Y es tan fácil como vamos a la B Ponemos el lugar y lo pillamos Nos pide también que hagamos la armería Con la armería viene a ser más de lo mismo Y solo pide... vale, 30 de fósil tengo de sobra Dejemos un lugar bonito, tal que este Me vale de sobra, boom Vale, me dice que haga un combat knife Una rasty pistol, la multitool y la flare gun Vale, pues... La pistola bengalas tenemos de sobra La multitool versión 2 la tenemos de sobra De hecho vamos a mandar la V1 al inventario Bueno, la podemos tirar, que narices Tenemos la multitool 2 El cuchillo Necesito madera Y la rasty Que estoy guay Vale, tengo que hacer algo O sea, tengo que pillar un poco más de madera No pasó nada Tranquilas bolitas amarillas Que ahora mismo me encargo de vosotras En fin, ya tenemos la madera necesaria Entonces... Eh, no, 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 no Nos hacemos el Jinsu En sustitución a la maza Que ya no la queremos para nada Y nos hacemos la pipa Que... Bueno Eh, cuando casteamos un arma Ya nos da algo de munición base Tenemos la bengala Que esto nos sirve para encontrarnos Con los coleguillas De hecho, si fijáis Arriba dice el nombre de quién es Y dónde está Y las coordenadas Está bastante bien Para cuando estamos jugando online A algún servidor Vale, no Esto no lo quiero apagar Hoy siempre Llevo días jugando al Fallout Y ahora es para mí Abrir inventarios tabulador Always Perdón Vale, tenemos que hacer un locator Vale, locator 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 Que esto no tengo ni fruta idea Vale, la side station Soy su normal Vale, pues a la estación científica Vamos a hacer acá Hop Y el locator Que básicamente es un GPS Y ahora bajo a la izquierda Si os fijáis Me dice las coordenadas Donde estoy Entonces 335 791 Pues tiramos un bengalazo Y vemos que ahí nos da las cordes Para poder pillarnos con la peña Vale Y que quieren que me haga Un set de armadura de madera Para dar toda la grima Pues nada No sé si tendré para hacerme el set entero No Necesitamos pillar algo más de madera La verdad que Lo No sé de armadura Sobre todo Luego mola un montón Pero los primeros son ridículos de cojones A ver A ver Sparking vicius Propit Toma Anda Toma Oh mira Sustancia X Si os fijáis Ahora con este Harvesting Pillamos Las movidas Muchísimo Más Rapidito Vamos a Tirar abajo Dos árboles Y vamos a subir Un poco de experiencia Oh una blueprint Mira que bien Vale Me acaban de dar los estimulantes Ya vamos a pillar recursos Que nunca está de más Sobre todo los orgánicos Vale Y ahora Hay que terminar De hacernos Tú vagabundo Fuera de aquí Anda Fuera de aquí Sobras Estorbas Me faltan What? En serio? En serio? Si Bueno Quedan los pantalones A ver Tú bicho Hostia Este es el del 5 Este ya estaba más duro Pero bueno Nos ha subido de nivel Y más sustancia X Tened en cuenta eso Que hay enemigos Que van por nivel Y Bueno Básicamente Yo creo que soy nivel 3 O sea Venga ¿Cuánta madera tengo? 53 Necesito 75 Ah no Tengo 93 Vale Bueno Vamos a pillar Porque seguramente Luego tengamos que construir Algo más Dale ahí Hombre Dale ahí Si queréis saber Más sobre el juego De que va Os dejo abajo En el título Perdón En la descripción En el primer vídeo Que hicimos Que era como una especie De Alpha Report Hablando del mismo A ver Vamos a hacernos Lo que nos falta Los pantalones Vale Cuando hacemos misiones Nos da recompensas Vale Que hagamos una habitación Y que pillemos La blueprint Del generador Y tal Bueno La habitación es fácil Vamos a la B Vamos a la casa Y es tan fácil Como pop pop Y ya está Con esto Ya tenemos nuestra habitación Bueno La he hecho de dos pisos No me he dado cuenta Pero tampoco pasa nada Y quieren que El uplink Que creo que no lo tengo Todavía A ver Si El uplink lo tenemos Que es el punto de respawn Para cuando Aquí Tanto nosotros Como los demás Podemos Bindearnos Para nacer todos juntos En un lugar Ya os digo Este juego es un survival Pero se asemeja Muchísimo más A títulos Tipo terraria Que a títulos Tipo Bueno De jeta Ahora tenemos que hacer Un poco de siegue De bichos Para conseguir Las blueprints Que faltan Cuanto mejor Perdón Cuanto más gordo Y más grande Y más cabrón Sea el bicho Mejor Vamos a pillar Algo de fósiles También Que estos suelen Venir bien Para luego De hecho Hay muchísimos Materiales Que requieren De materia fósil Level 1 No creo que este Me dé En efecto Las blueprints Eso sí que es Un poco cabrón Porque tenemos Que buscarnos Un poco la vida Ir farmeando Hasta que nos Vayan cayendo Vale Este bicho Me ha soltado En la blueprint Ah Defense Steam Vale O sea De estos bichos Los primeros También me sueltan Blueprints Pues A farmear Otra blueprint Vale El recolector Esto me hacía falta Esto hace bastante falta Luego para pillar Sustancia X Así que No es lo que necesito Ahora mismo Pero para más adelante Me viene bien Bueno Nos estamos pegando Con algo que no debíamos Pero porque veis Que es extremadamente grande Y me va a tirar Seguro Vale No me he tirado Pero creo Que teniendo en cuenta Que no tengo munición Vale Se está pegando Con la Con la mierda esa Igual me da tiempo Para curarme La putada es que No he hecho botiquines Con lo cual Esto va a ser gracioso Tiene que quedarme En poca vida Vale Dos blueprint Dos blueprint Vale Creo que Creo que Me han dado Las dos Uy No, no, no Ven aquí Ahora sí Vale Me he ido a un bioma Un poco a tomar por saco Porque esto va como va Hay veces que lo encuentras Todo la primera Y hay veces que tardas Un pelín Bueno Toma por saco Esa El foo donde estamos O sea Tampoco es tan Grave El viaje Mira Sustancia X Ya vamos a recolectar Ahora la zona guay No, mira Una extra Ah, el baúl Uy, estos sueltan Estos sueltan Casi que igual Tendría que farmear Aquí alguno más Venga No podía ser No podía ser todo tan bueno De igual En fin Vamos a darle la vuelta Y volamos a base Los generadores Son bastante importantes Y es por una sencilla razón Y es que estos Dan chispa A nuestra base Eh, para que carruelen Tenemos que meterles Tenemos que meterles madera Por cierto Cuanta más madera Más tiempo aguantan Y luego Nuestra primera medida De defensa Antes de tener Los campos De fuerza Necesito más gemas Necesito más madera Coño con la madera Es de las puertas Que primero Impiden que entre gente Eso sí Siempre y cuando Nuestro generador Tenga chispa Y también bichos Claro Aunque Estos últimos No es que suelan trepar Salvo que pillemos voladores Y no va a ser tan pronto Bueno, ya tenemos la madera necesaria Para nuestra puerta Para ponerla Es muy sencillo Ya estamos Nos acercamos Vale Ese sonido raro Eh Apuntamos Hasta que nos salga La puerta Ey, por favor Bicho Váyase Ahora Ahora la atiendo Ya me fastidio Ya me fastidio Y Listo Muérase Vale, ya tenemos otra misión Que es encontrar una cueva Y entrar Y abrir una cajita de loot Que esas las suelen dar también dentro Así que Eh, ¿cuánta munición me queda? Vale, 173 Bien, 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 bien Pues vámonos a A la cueva A lo largo del mundo Nos iremos encontrando cuevas Todas se ven bastante bien Y Hacen la función de dungeons En ellas encontraremos bichos más potentes Pero también Mejores recursos O Recursos más embotellados Y nos viene bien Sobre todo Ir con colegas Ten en cuenta que esto es de nivel 11 Y yo soy nivel 5 O sea Como que va a ser un GG Como un templo ¿Veis? Aquí dentro ya Boom Gemas Estos Todos los materiales estos Son bastante útiles En todos los sentidos Para construir cosas más avanzadas De hecho En todos los planetas Tendremos que buscarnos la vida Y buscar Estas zonas Para subir de nivel Vale Bueno, este es de nivel 6 Y me tiró una bloodprint Ese es el que está en rojo Hay que tener cuidadito con él Porque este es mala gente Y aguanta bastante Vale, baja Metemos ahí Vale, tenemos aquí un montón de sustancia X Esto, para pillarlo Necesitamos el harvester Que antes nos salió la bloodprint Así que Aquí lo tengo Vale, puedo hacerlo Siempre se ha movido Aquí Buscamos la zona Creo que la he cagado Sí, la he cagado Alajo a Akbar, por favor Dame los materiales Si eres tan amable Gracias Ah, no me falta ore Y madera ¡Ah, madera no! Bueno, igual Esto me sirve Sí, uff Pensé que iba a tener que salir otra vez fuera Para coger madera Y ore Por favor Aparta Gracias Dame mi ore Dame mi ore Vale, que me hacía falta Ya lo tengo todo, ¿no? Bien Pues ahora Con cuidadito Y ahí Ya se podrá Ader un drill De todo el material X Ojo Hay que tener en cuenta Que no nos irá al inventario solo Tendremos que vigilarle Y volver a por él Estos no tienen nada de importante ¿Verdad? Necesitamos elemento X Casi todos los vendedores Y rollos que hay por aquí Los tenemos que pillar con elemento X Como veis Ya nos ha pillado un poco Oye, vale No es mucho Pero al menos ya nos da Y ahora tenemos que Pillar nivel 10 Coger el wingsuit Bueno Estos objetivos Ya son bastante más tochos Y estos ya los dejaremos Para el siguiente vídeo Donde intentaré engañar a alguien Como siempre Aunque últimamente es jodido Engañar a la gente Para jugar en cop Pero bueno Yo lo intentaré Ya que estamos Vamos a avanzar un poco En la dungeon A ver si algún alma Caritativa de aquí Me suelta Algún buen No, no, no Demasiados bichos Demasiados bichos Suerte que son lentos Que si no No, no, no No, no Que son lentos Pero son duros Ojo No confundamos el tocino Con la mecidad Mira Aquí me aparece Uno Es el cuatro Bien Sigamos avanzando A ver si encontramos Algo interesante Por alguna zona Este ya estaba Hablando y todo de antes Dejarme A la expendedora Bueno Bueno De momento El ir con precaución Nos está saliendo bien Ok Cuidado Recordar que todos y cada uno De los materiales Que tengamos por ahí Son necesarios Y el perder un poco de tiempo Mineando Es importante Recordar Esto es un juego más de crafteo Y de supervivencia Que un juego De buscar cosas Y reventar madres No, 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 no Oh, oh La cosa se complica La cosa se complica La cosa se complica Vamos a ver si La tortuga del Se pega con el bicho No No, 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 no Por favor He corrido He corrido cual fruta Y en fin Bueno Este es nuestro Primer vidito De grab Una forma rápida Por cierto Pro tip Para curarnos Es Madera Hay madera por aquí No, no hay madera por acá Es hacer una hoguera Cuando la pille Claro Por favor Este árbol No lo puedo Joder ¿En serio? ¿Ahora no hay ningún árbol cerca? Bueno El caso Si te haces una hoguera Y bailas al la hoguera Y ya Y bueno La guía Iremos avanzando así Enseñaremos Primero vamos a hacer las misiones Para enseñaros un poco lo básico Y por si os atascáis en alguna Como lo del reconector y demás Lo más tedioso Del principio del juego Es conseguir las blueprints Luego más adelante Cuando ya estás equipado Y puedes hacer un montón de tonterías Pues oye Mira Las misiones te ayudan Para apoyar Y el descubrir blueprints Pues empiezan a ser ya más El mejorarte a ti mismo Pero al principio Es Necesario Porque tenemos que conseguir Las básicas Como los baúles Para guardar cosas Las stargates Y un montón de cosas más De hecho El go to the moon La misión que tenemos A level 10 Esa también es con blueprints O sea Tendremos que farmear un montón Y sin más Se despide Señor serpiente Masear duro Like Suscribiros para más Y nos vemos cada día Adiós Y recuerda Si quieres tus juegos Más baratos Y además Apoyar el canal Compra en G2A A través del link De la descripción De la descripción